Este techo no estaba tan planeado en la construcción cuando se hizo este gallinero Eh, caca, de las gallinas Vamos a hacer algo con este, este abono orgánico Es poquito lo que salió Que ruido bandita, excelente, mañana, tarde, no se olvide de este video Hoy, pues te voy a enseñar como estamos limpiando aquí el gallinero Sale, porque, pues hay que mantenerlo limpio Tiene dos semanas que no se limpia Se nos fue una semana Pero bueno, ya voy a enseñarte Pues como va quedando, para que veas que igual Mucho de lo que tenemos acá, no se desperdicia Primero que nada, quitamos todo el exceso de alimento Que haya estado en esta parte Donde les echamos de comer Es piso, tiene concreto Ahí se ve bien Tiene concreto, entonces esto ayuda A que, pues el alimento No se haga feo, o no se moje O no se humedezca, ahora con las lluvias Afortunadamente, pues tenemos el techito, ¿no? Aquí bien hecho, entonces este Pues no se moja esta parte Este techo no estaba tan planeado En la construcción cuando se hizo este gallinero Pero no se si ya lo han visto en los otros videos Pues bueno, les mostré como se hacía después este Y se acopló al que ya estaba Pero bueno, ya ya quedó Esta parte de acá queda con alimento y tierra suelta Para que rasguen y medio coman El comedero está allá Otros tres de este lado Otro allá Los de agua Otro comedero Otro de agua Este alimento Se recoge Ahorita lo recoge mi mamá Pero se recoge normalmente En la cardilla Y lo vamos echando En los arbolitos Pero ahorita les muestro Primero que nada Les voy a mostrar también aquí Cómo estamos limpiando Pues toda la Caca De las gallinas Que es conocida como gallinaza Por si no sabías Cómo se le conoce Pues bueno Tenemos su luz Estamos quitando toda la La gallinaza Del piso Para que pues estén en un ambiente Pues más limpio también Y no se vayan a enfermar De una enfermedad Que se llama coccidia Que es donde pues Ingieren su propio excremento Y pues bueno De este lado Aquí es donde vamos tirando El este El alimento El exceso de alimento Que había Aquí Y en todos los árboles Que van para allá Vamos te muestro Para que veas Que pues nada Se desperdicia Este alimento Que queda aquí Abajo de los árboles Es muy bien aprovechado Por estos canijos Por los guajolotes Mira nomás Estos canijos se encargan De comerse Este residuo De alimento Y pues bueno Mira que te voy a enseñar Aquí se lo están comiendo Mira nomás Ahí están Come y come Aparte de que Sigue como abono Para los arbolitos Pues se comen Lo que Lo que queda Ya cuando llueve Y se queda más húmedo Se lo comen Aún más rico Estos canijos Y bueno Inclusive también Los patos se lo comen Ahí están los patitos Comiendo Comiendo el alimento El alimento Con maíz De las gallinitas Y bueno Se espantaron conmigo Todos los árboles De esta hilera Tienen en su pie En su cajete Un poco de alimento Que es aprovechado Por todas las aves Que están aquí En el ranchito Todos los guajolotes Inclusive las mismas gallinas Recogen este alimento Que pues Ellas mismas desperdician Pero bueno Nada se desperdicia Inclusive también La caca De el abono De los pollos Tampoco se desperdicia Lo ocupamos Para abonar las tierras Que sea la alfalfa Que está a ese lado El maíz Todo Todo se ocupa Nada se desperdicia Es una forma De pues De tener De una manera Muy organizada Por acá Y pues bueno Así es como Vamos a acabar De limpiar el gallina Voy a acabar de limpiar Y ya se los muestro Ahorita que ya esté Terminado Sale vale Ya sacamos Toda la gallinaza Ya está limpio acá Ya está limpio acá adentro Mira nada más Son manchitas que quedan Eso no pasa nada No se me enteren Ya quedó limpio Que es lo importante Una chulada Ya quedó acá también esto Esto lo voy a tirar ahí ahorita Vamos a hacer algo Con este Este abono orgánico Es poquito lo que salió Pero bueno Esto te lo voy a mostrar En otro video Que hacemos con los residuos Orgánicos del rancho Que no solo son estos Sino también son los de los Borregos Los del toro Ya separe bien El alambre Que la tela Que les iba a quitar A los gigantes Que se los mostré En otro video Pero va a haber un video Específico De los gigantes Así que espérenlo Porque les voy a mostrar Bien a detalle Los pollos gigantes La raza Brahman Así que espérenlo Más adelante A lo mejor mañana o pasado Acá están las gallinitas Y bueno Este Vamos a tirar esto Sale vale Por lo mientras Pues ya te enseñé Como limpiamos aquí El gallinero Fue bien rápido Desde volada Te enseñé Que hacemos con los residuos De acá Pero con el residuo Orgánico Como tal La gallinaza Eso te lo voy a enseñar En otro video Aparte más específico De eso Para que veas Que hacemos Y pues bueno Estés enterado De lo que hacemos Por acá Sale vale Ya te lo sabes Soy el Runo Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Hasta la próxima Gallinitas Me llevo el macete Adiós gallinitas Pásenla chitito Vámonos 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 Gracias.